Siento, sientes cerca un barullo y no sabes que es Es una noche grande aunque no lo ves Para acercar nuestras oraciones a Dios Sin más, abre el corazón y comienza a cantar Que no hay gozo más grande que el amor celestial Y los ángeles ya vienen a celebrar Sí, vuelan los ángeles en el lugar En medio de todos y sobre el altar Trayendo las manos llenas de bendiciones No sé si el cielo bajó, que fue lo que pasó Yo sé que está lleno de ángeles, sí Y que el mismo Dios está aquí Ten piedad de mí, Señor, que me hostigan, me atacan y me acosan todo el día Querida familia y amigos, recibo un saludo muy especial Me alegra mucho estar con ustedes, acompañándolos en esta Eucaristía Empezar esta semana y empezar ya la última semana de cuaresma Porque se nos viene la Semana Santa Que bueno poder prepararnos y disponer nuestro corazón de la mejor manera Para la Semana Mayor Y iniciamos entonces esta semana celebrando la Eucaristía Dándole gracias a Dios por la vida Y de una manera muy especial Dándole gracias por la resurrección de nuestros seres queridos Hoy especialmente por la resurrección de nuestro hermano Pedro Luis Hoyos Villegas Yo me uno a su familia para darle gracias a Dios Porque Pedro Luis no se murió, resucitó y la hora está en Dios Que esa sea entonces la intención para celebrar hoy Y que bueno que le entreguemos al Señor nuestra vida, nuestro corazón Y también nuestras intenciones y necesidades Y con la certeza de que Dios nos escucha Iniciemos nuestra Eucaristía En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo, Amén El Dios de la vida que nos ama, nos llena de amor, paz, el corazón Está con todos ustedes Al iniciar nuestra celebración Por eso los invito para que en un momento de silencio Reconozcamos nuestros pecados Pero sobre todo, reconozcamos la misericordia de Dios Que es infinita, que todo lo perdona Que Él como luz viene a iluminar Nuestras tinieblas y oscuridades Para llevárselas de nuestro corazón Deja que Jesús te ilumine con su amor Señor, ten misericordia de nosotros Porque hemos pecado contra Ti Muéstranos, Señor, Tu misericordia Y danos Tu salvación Dios Todopoderoso tiene misericordia de nosotros Él perdona nuestros pecados y nos lleva a la vida eterna Amén Señor, ten piedad Señor, ten piedad Señor, ten piedad Cristo, ten piedad Cristo, ten piedad Señor, ten piedad Señor, ten piedad Oremos Oh Dios, que por Tu gracia inefable nos enriqueces Con toda clase de bendiciones Concédenos pasar de nuestros antiguos pecados A una vida nueva Para prepararnos a la gloria del reino celestial Por nuestro Señor Jesucristo, Tu Hijo Que contigo vive y reina la unidad del Espíritu Santo Y es Dios por los siglos de los siglos Amén Lectura del libro de Daniel De la profecía de Daniel Vivía en Babilonia un hombre llamado Joaquín Casado con Susana, hija de Ilquías Mujer muy bella y piadosa Sus padres eran personas de bien Y le habían educado según la ley de Moisés Joaquín era muy rico Y junto a la casa tenía un jardín con árboles Y como era el hombre más respetado de todos Los judíos acostumbraban reunirse en su casa Aquel año habían nombrado jueces a dos ancianos del pueblo De esos de quienes dijo el Señor La maldad apareció en Babilonia por obra de ancianos Jueces que sólo en apariencia guiaban al pueblo Estos hombres iban con frecuencia a la casa de Joaquín Y todos los que tenían algún pleito acudían a ellos A mediodía cuando la gente se iba Susana salía a pasear en el jardín de su esposo Los dos ancianos que todos los días la veían salir a pasear allí Se llenaron de pasión por ella Y llenos de malos pensamientos Apartaron la vista de Dios y se olvidaron de sus justas leyes Un día mientras esperaban el momento oportuno Salió ella al jardín como de costumbre Acompañada solamente de dos muchachas Y tuvo deseos de bañarse porque hacía mucho calor Fuera de los dos ancianos que estaban escondidos espiándola No había nadie más Susana pidió a las muchachas que le llevaran el perfume y las cremas Y mandó cerrar las puertas para bañarse Apenas se fueron las muchachas Se abalanzaron los dos viejos sobre ella y le dijeron Mira, las puertas del jardín están cerradas Nadie nos ve, estamos enamorados de ti Acepta y entrégate a nosotros De lo contrario te acosamos de que estaba contigo un joven Y por eso hiciste salir a las muchachas Susana se echó a llorar y exclamó No tengo salida Si acepto eso me condenarán a muerte Y si me opongo no podré escapar de sus manos Pero prefiero ponerme y caer en sus manos Que pecar contra el Señor Entonces gritó Susana con todas sus fuerzas Y también los dos viejos se pusieron a gritar Uno de ellos fue corriendo y abrió las puertas del jardín Al oír los gritos en el jardín La gente de la casa salió corriendo por la puerta lateral Para ver qué le había pasado Y cuando los viejos contaron su cuento Los sirvientes quedaron todos avergonzados Pues nunca antes habían oído hablar mal de Susana Al día siguiente Cuando se reunió el pueblo en la casa de Joaquín El esposo de Susana Llegaron los dos viejos con el propósito criminal De hacerla morir En presencia del pueblo ordenaron ir a buscar a Susana Ella se presentó acompañada de sus padres De sus hijos y de todos sus parientes Todos los de su familia y cuantos la veían lloraban Entonces los dos viejos de pie en medio del pueblo Pusieron las manos sobre la cabeza de Susana Ella llorando levantó la vista al cielo Confiando de todo corazón en el Señor Los viejos declararon Mientras estábamos solos paseando por el jardín Llegó esta mujer con dos muchachas Hizo cerrar las puertas del jardín Y despidió a las muchachas Inmediatamente se le acercó un joven que estaba escondido Y ella se le entregó Nosotros estábamos en un rincón del jardín Y al ver ese pecado nos lanzamos sobre ellos Los vimos abrazados Pero no pudimos agarrar al joven Porque era más fuerte que nosotros Y abrió las puertas Y se escapó A ella sí la sujetamos Y le preguntamos quién era el joven Pero no quiso decirlo Somos testigos de lo que declaramos Y como eran ancianos del pueblo Y además jueces La asamblea les creyó Así que la condenaron a muerte Susana gritó con todas sus fuerzas Dios eterno Que conoces las cosas ocultas Que lo sabes todo antes que suceda Tú sabes que estos hombres Han declarado falsamente contra mí Y ahora tengo que morir A pesar de no haber cometido nada De lo que han inventado contra mí Estos malvados El Señor escuchó los gritos de Susana Y mientras la llevaban para ejecutarla Dios infundió su santo espíritu En un jovencito llamado Daniel Que gritó con todas sus fuerzas Yo me hago responsable De la muerte de esta mujer Todos se volvieron a mirarlo Y le preguntaron ¿Qué pasa? ¿Qué estás diciendo? Él se puso en medio de todos Y les dijo Están locos israelitas Que condenan a una mujer De nuestro pueblo Sin averiguar ni examinar Bien el asunto Vuelvan al tribunal Porque lo que estos hombres Declararon contra ella Es falso La gente volvió a toda prisa Y los otros ancianos Le dijeron a Daniel Ven, siéntate con nosotros E infórmanos Pues Dios te ha dado La autoridad de un anciano Daniel dijo Separen a los dos viejos A buena distancia El uno del otro Que los voy a interrogar Cuando los separaron Mandó llamar al primero Y le dijo Viejo en años y en maldad Ahora van a recaer Sobre ti tus pecados pasados Cuando dictaba sentencias injustas Condenando a los inocentes Y absolviendo a los culpables A pesar de que el Señor dice No condenes a muerte A la inocente Que no tiene culpa Si es cierto Que la viste pecar Dime debajo De qué árbol Los viste juntos El viejo respondió Debajo de un castaño Y Daniel le replicó Muy bien Dijiste una mentira Que te va a costar la cabeza Con que debajo De un castaño Castigo es lo que el ángel de Dios Te va a aplicar Cuando te parta en dos Entonces mandó Que se llevaran a ese viejo Y trajeran al otro Y le dijo Cananeo eres No judío La belleza te sedujo Y la pasión Pervirtió tu corazón Eso lo hacían Con los israelitas Y ellas Por miedo Se les entregaban Pero una mujer judía Como esta No toleró su maldad Ahora dime Debajo de qué árbol La sorprendiste junto Debajo de una encina Contestó él Y Daniel replicó Muy bien Tú dijiste otra mentira Que también te va a costar La cabeza Con que debajo De una encina Pues encima Tienes la espada Con que el ángel de Dios Va a rajarte por medio Así van a perecer Los dos Entonces toda la asamblea Levantó el grito Y alaba a Dios Que salva a los que confían En él Y como por propia Confesión de ellos Demostró Daniel Que los dos viejos Habían dado falso testimonio La asamblea Se volvió contra ellos Y les aplicó El mismo castigo Que ellos En su maldad Habían tomado Contra Susana De acuerdo con la ley De Moisés Los condenaron a muerte Y así Aquel día Se salvó Una vida inocente Palabra de Dios Aunque camine Por cañadas oscuras Nada temo Porque tú vas conmigo Aunque camine Por cañadas oscuras Nada temo Porque tú vas conmigo El Señor es mi pastor Nada me falta En verdes praderas Me hace recostar Me conduce Hacia fuentes tranquilas Y repara mis fuerzas Aunque camine Por cañadas oscuras Nada temo Porque tú vas conmigo Me guía Por el sendero justo Por el honor De su nombre Aunque camine Por cañadas oscuras Nada temo Porque tú vas conmigo Tu vara Y tu callado Me sosiegan Aunque camine Por cañadas oscuras Nada temo Porque tú vas conmigo Preparas una mesa Ante mí Enfrente de mis enemigos Me unge la cabeza Con perfume Y mi copa rebosa Aunque camine Por cañadas oscuras Nada temo Porque tú vas conmigo Tu bondad Y tu misericordia Me acompañan Todos los días De mi vida Y habitaré En la casa del Señor Por años Sin término Aunque camine Por cañadas oscuras Nada temo Porque tú vas conmigo Abre mis labios Señor Para poder Proclamar Abre mi corazón Para poderte adorar El Señor está con ustedes Lectura del Santo Evangelio Según San Juan Gloria a ti Señor Durante las fiestas De las enramadas Dijo Jesús A los judíos Yo soy la luz Del mundo El que me sigue No caminará en tinieblas Sino que tendrá La luz de la vida Los fariseos Le dijeron Tú das testimonio A favor de ti mismo Tu testimonio No tiene valor Jesús le respondió Aunque yo doy Testimonio a mi favor Mi testimonio es válido Porque yo sé de dónde vine Y a dónde voy En cambio Ustedes no saben De dónde vengo Ni a dónde voy Ustedes me juzgan Con criterios Puramente humanos Yo no juzgo así A nadie Y cuando juzgo Mi juicio se ajusta A la verdad Porque no actúo solo Sino que está conmigo El Padre Que me envió Además En su ley Está escrito Que es válido El testimonio De dos personas Ahora bien Cuando yo doy Testimonio a mi favor También lo da El Padre Que me envió Ellos le dijeron ¿Dónde está tu Padre? Jesús respondió Ni me conocen a mí Ni conocen a mi Padre Si me conocieran a mí Lo conocerían a él Estas cosas las dijo Cuando enseñaban el templo Junto al arca Del tesoro Y nadie se apoderó de él Porque todavía No había llegado Su hora Palabra del Señor Gloria a ti Señor Jesús Muy bien Querida familia Me alegra mucho Tener la oportunidad De estar con ustedes Acompañándolos En esta Eucaristía Celebrando Como les decía Al inicio No la muerte Sino la resurrección De nuestro hermano Pedro Luis Pedro Luis No se murió Pedro Luis Resucitó Y que resucitar En el fondo Lo que vamos a celebrar Casi que en dos semanitas Cuando celebremos La Pascua La resurrección Es reconocer Que la luz Vence las tinieblas Que la luz Que es Dios Que es Jesús Como nos dice hoy en el Evangelio Yo soy la luz del mundo Vence la muerte Él se levanta De la muerte Y empieza a vivir Eternamente Eso es lo que nosotros En fe creemos Creemos en la resurrección Creemos en lo que En que lo que nos espera Todos nosotros Son los brazos Abiertos de Papá Dios Que al unirnos a Él Que es luz Nos funde A Él Y nos hace uno Solo con Él Por lo tanto Nosotros nos convertimos En esa luz Que es Dios mismo Que especial es descubrir Que la experiencia de Dios Nos lleva siempre A vivir en la luz Incluso Tras la muerte Lo que hacemos es que Vivir en la luz En la plenitud Radiante De Dios Eso es lo que ya está Experimentando Pedro Luis Y eso es lo que Todos nosotros Vamos a experimentar La luz de Dios Habita en nuestro corazón Y hoy podemos decir Que la luz de Pedro Ya habita en el corazón De cada uno de ustedes Querida familia Esa luz está en ustedes Esa luz Brilla En ustedes ¿Cuál es su tarea? ¿Cuál es nuestra tarea? Irradiar Esa luz Y caminar Iluminados Por la luz de Dios Porque el que camina En mí Conmigo No camina en tinieblas Nos dice Jesús En su palabra hoy Él Nos ilumina el camino Nos muestra El camino Que debemos seguir Y nos ayuda A vivir siempre En la luz Entonces aquí Un elemento interesante El primero Recordemos que Pedro Luis No se murió Resucitó Ya se ha fundido En la luz Que es Dios Y seguirá vivo Eternamente Pues ya vive En Dios Está en su corazón Que es donde habita Dios Y desde allí Sigue iluminando Sus vidas Y desde allí Lo seguirá acompañando Como una presencia Luminosa ¿Cuál va a ser La obra que va a hacer Pedro Luis Que es la que hace Dios En nosotros Iluminar nuestro camino Para que no vivamos En tinieblas Sino que caminemos En la luz ¿Qué implica Caminar y vivir En la luz? Dentro de todos Los elementos Que tiene Ese caminar En la luz A mí me encanta Pensar En la imagen De que Dios Ilumina nuestro camino A la hora De tomar decisiones En nuestra vida Eso es lo que Dios Hace con nosotros Nos ilumina Para tomar decisiones Asertivas Acertadas Decisiones que llenen De vida Y de paz El corazón Eso es lo que Dios Quiere hacer en ustedes Familia Que todos los días Tomen decisiones Acertadas en su vida Que las decisiones Que tomen Sean decisiones Tomadas con sabiduría Sean decisiones Pensadas Sean decisiones Que busquen Su bienestar Y el bienestar De los que están A su lado Que dentro De las decisiones Que nosotros tomemos No tomemos decisiones Que nos hagan daño A nosotros O a las personas Que amamos Esto es muy importante La vida es tomar decisiones Y todos los días Estamos tomando decisiones Incluso dentro De esas decisiones Que nosotros tomamos A veces decidimos Juzgar a los otros A veces decidimos Señalar a los otros A veces decidimos Hacerle daño A los otros Como los dos ancianos Que habían decidido En su corazón Hacerle daño A Susana Y por eso Incluso son capaces De inventar Un chisme Porque ella No estaba haciendo Lo que ellos Dicieron Lo que ellos Estaban diciendo Que le iba a costar La vida A Susana Lo que pasa Es que como Dios Siempre saca Todas las cosas A la luz Inspira a la luz Inspira en Daniel Este juicio correcto Y por eso Salva a Susana Y es que Dios Lo que hace Es iluminar Para que nuestras Decisiones Sean las adecuadas Y no terminemos Juzgando Señalando Criticando Acusando O acabando Con la vida De los demás Que importante Es O con la vida De nosotros mismos Que importante Es pues Dejarnos iluminar Por esa luz Para que nuestras Decisiones Palabras Obras Acciones Sean realmente De Dios Para que las Decisiones Que tú tomes Hoy Y a lo largo De tu vida Sean decisiones Que te lleven A crecer Y repito Que tú crezcas Y crezcan Los que están A tu lado Vamos a pedirle Hoy a Dios Esa gracia Señor Danos la gracia Primero experimentar La resurrección De Pedro Luis Y saber que él es luz Que tú eres esa luz Que ilumina nuestra vida Y nuestro corazón Y que con tu luz Nosotros podamos Decidir Correctamente Que siempre Las decisiones Que tomemos Seas tú Quien nos ilumine Para que donde vayamos Lo que digamos La manera como Nos relacionemos Con los demás Sea siempre Inspirado por ti Que el Señor Nos dé esa gracia De vivir siempre Iluminados Por su luz Y que nunca Nunca Caminemos en tinieblas Amén Te ofrecemos Te ofrecemos Este vino y este pan Los sacamos De los campos Para ti Te ofrecemos Oh Señor Este vino Y este pan Los sacamos De los campos Para ti Oremos Oremos hermanos y hermanas Para que este sacrificio Mio y suyo Sea agradable a Dios Padre Todopoderoso Hermanos Este sacrificio Para más De gloria De su nombre De nuestro bien De toda su santa iglesia Concede Señor A quienes vamos A celebrar Los santos misterios Ofrecerte como fruto De nuestra penitencia La alegre pureza De nuestros corazones Por Jesucristo Nuestro Señor El Señor está Con ustedes Levantemos El corazón Demos gracias Al Señor Nuestro Dios En verdad Es justo Y necesario Es nuestro deber Y salvación Darte gracias Siempre Y en todo lugar Señor Padre Santo Dios Todopoderoso Y Eterno Porque estableciste Este tiempo Privilegiado De salvación Para que tus hijos Recuperen la pureza De sus corazones De modo que libres De todo afecto Desordenado De tal manera Se sirvan De las realidades Temporales Que se puedan dedicar Mejor a las eternas Por eso Con todos los ángeles Y santos Te alabamos Proclamando sin cesar Santo 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 es el Señor Dios del universo Llenos están En el cielo Y la tierra De tu gloria Osana en el cielo Bendito el que viene En nombre del Señor Osana en el cielo Santo eres en verdad Señor Fuente de toda santidad Por eso te pedimos Que santifiques Estos dones Con la fusión De tu espíritu De manera que se conviertan Para nosotros En el cuerpo Y la sangre De Jesucristo Nuestro Señor El cual Cuando iba a ser entregado A su pasión Voluntariamente aceptada Tomó pano Dándote gracias Lo partió Y lo dio a sus amigos Diciendo Tomen Y coman todos de él Porque esto es mi cuerpo Que será entregado Por ustedes Del mismo modo Acabada la cena Tomó el cáliz Y dándote gracias De nuevo Lo pasó a sus amigos Diciendo Tomen Y beban Todos de él Porque este es el cáliz De mi sangre Sangre de la alianza Nueva y eterna Que será ramada Por ustedes Y por todos los hombres Para el perdón De los pecados Hagan esto En conmemoración mía En un momento de silencio Pídele a Jesús Que es la luz Que ilumine Tu vida Tus decisiones Y todo lo que hagas Este es el sacramento De nuestra fe Anunciamos tu muerte Proclamamos tu resurrección Ven Señor Jesús Así pues Padre Al celebrar ahora El memorial de la muerte Y resurrección De tu hijo Te ofrecemos el pan de vida Y el cáliz de salvación Y te damos gracias Porque nos hace dignos De servirte en tu presencia Te pedimos por el Papa Francisco Por nuestro Obispo Ricardo Y todos los pastores Que cuidan de tu pueblo Atiende los deseos De esta familia Que ha reunido en tu presencia Acuérdate de nuestros hermanos Que durmieron en la esperanza De la resurrección Ten misericordia De todos nosotros Y así con María la Virgen Madre de Dios Su esposo San José Los apóstoles Santa Teresa de Jesús Y cuantos vivieron En tu amistad A través de los tiempos Merezcamos Por tu Hijo Jesucristo Compartir la vida eterna Y cantar tus alabanzas Por Cristo Con él Y en él A ti Dios Padre Omnipotente En la unidad Del Espíritu Santo Todo honor Y toda gloria Por los siglos De los siglos Amo Y fieles a la recomendación Del Salvador Y siguiendo su divina enseñanza Nos atrevemos a decir Padre nuestro Que estás en el cielo Santificado Sea tu nombre Venga a nosotros Tu reino Hágase tu voluntad En la tierra Como en el cielo Danos hoy Nuestro pan De cada día Perdona nuestras ofensas Como también Nosotros perdonamos A los que nos ofenden No nos dejes caer En la tentación Y líbranos del mal Líbranos de todos Los males Señor Y concédenos La paz En nuestros días Para que ayudados Por tu misericordia Vivamos siempre Libres de pecado Y protegidos De toda perturbación Mientras esperamos La gloriosa venida De nuestro Salvador Jesucristo Señor Jesucristo Que dijiste a tus apóstoles La paz les dejo Mi paz les doy No tengas en cuenta Nuestros pecados Sino la fe de tu iglesia Y conforme a tu palabra Concédenos la paz Y la unidad Tu que vives Y reinas Por los siglos De los siglos La paz del Señor Está siempre con ustedes Compartamos fraternalmente Un saludo de paz Cordero de Dios Que quitas el pecado Del mundo Ten piedad De nosotros Cordero de Dios Que quitas el pecado Del mundo Ten piedad De nosotros Cordero de Dios Que quitas el pecado Del mundo Danos la paz Este es el Cordero de Dios Que quita el pecado Del mundo Dichosos todos Nosotros invitados A esta cena Señor No soy digno De que entres En mi casa Pero una palabra Tuya bastará Para sanarme El cuerpo Y la sangre De Cristo Guarden nuestra alma Para la vida eterna Amén Porque yo el Señor Soy tu Dios Quien te sostiene De tu mano derecha Te sostiene De tu mano derecha Y te dice No temas No temas Yo estoy contigo No desmayes Porque yo soy Tu Dios Que te esfuerzo Siempre te ayudaré Y te sustentaré Con la diestra De mi justicia No temas Yo estoy contigo No desmayes Pues yo soy Tu Dios Úrimos Que los sacramentos Que hemos recibido Señor Nos purifiquen De nuestras malas Inclinaciones Y fortalecidos Con tu bendición Corramos a tu encuentro Siguiendo las huellas De Cristo Que vive y reina Por los siglos De los siglos Vamos a encomendarnos También al amor De nuestra madre Y la Virgen María Diciendo juntos Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita tú eres Entre todas las mujeres Y bendito es el fruto De tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros Pecadores Ahora y en la hora De nuestra muerte Amén El Señor está Con ustedes Y la bendición De Dios Todopoderoso Padre Hijo Y Espíritu Santo Descienda sobre ustedes Y los acompañe siempre Con el deseo De vivir En el amor Podemos continuar en paz Buenos días para todos Feliz semana Que Dios los bendiga Adiós 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 Gracias por ver el video.